Varias informaciones se han entregado frente a la vivienda o el pago de los arriendos de las viviendas y el servicio público a nivel nacional. Pues de acuerdo a los expedidos por el Ministerio de la cartera respectiva, de acuerdo a lo que se ha manifestado por parte de la Presidencia de la República, pues en la Ciudad de Uca también se han adoptado algunas medidas frente a este tema. Para eso hemos invitado al Secretario de Vivienda y Servicios Públicos, Jorge Humberto Valencia, que nos va a hacer algunas claridades y va a despejar algunas inquietudes de los televidentes y cibernautas que nos han hecho a través de las redes sociales y a través de WhatsApp frente a este tema. Y también lo referente al agua, tendremos también al gerente de Aguas de Uca para que nos hable de este tema. Inicialmente, Secretario Jorge Humberto Valencia, bienvenido. Y de acuerdo a lo que dijo el día anterior el Ministro, frente a los servicios públicos, frente al tema de vivienda, ¿qué hay para la Ciudad de Uca? Sí, William, muchas gracias por darme la oportunidad de hacer claridad. Sí, efectivamente, anoche escuchamos al señor Ministro de Vivienda, Malagón, y esta mañana al Viceministro, donde informaba de las disposiciones que ha tomado el Gobierno Nacional respecto al arrendamiento de vivienda y de habitaciones. Toda persona que no pueda pagar el arrendamiento, el propietario de la vivienda no lo puede, digamos, pedir la vivienda. Por consiguiente, digamos, están autorizados las personas, los inquilinos, a que puedan seguir viviendo en esas viviendas e inclusive en los pagadiarios que se denomina popularmente, aquellas personas que pagan diario un arrendamiento por estar en una habitación. Bueno, frente a este tema, y son muchas las situaciones que se pueden presentar, quejas y dudas, secretario, ¿se va a esperar que se reglamente, que se conozca el decreto para tomar algunas medidas en el caso local? Sí, efectivamente, porque solamente han sido anuncios, pero nosotros como autoridad tenemos que esperar que se espía el decreto, la resolución respectiva, y para poder, digamos, que la policía pueda entrar a actuar en estos casos, que son los que, a quienes le van a dar la facultad de hacer respetar estas disposiciones del Gobierno Nacional. Frente a los servicios públicos, extramicrófonos, hablábamos de agua, energía y gas. ¿Qué se dispuso frente a este tema? Frente a agua, pues las empresas de acueducto tienen la obligación de hacer la reconexión inmediata y gratuita del servicio de acueducto que ha sido suspendido. Frente a energía, no hay ninguna disposición que ordene a las empresas de energía hacer la reconexión, pero aquí en el caso de Buga, sé que lo están haciendo, me han informado que lo están haciendo por voluntad propia de la persona. Y en cuanto al gas, solamente la norma establece que no puede haber suspensión y debe haber reconexión solamente en el caso de que esta suspensión haya sido por el no certificado de la revisión técnica que deben hacer cada cinco años. Si ese es el motivo, la empresa tiene la obligación de hacer la reconexión inmediata. Si es por la falta de pago, en ese sentido la norma no estableció la obligación a la empresa de hacer la reconexión. Frente a este tema, y si hay alguna duda, secretario, que seguramente le han generado a los amigos televidentes y cibernautas, ¿a dónde se pueden dirigir? ¿Con quién se pueden comunicar? Porque realmente, usted lo acaba de decir y lo manifestamos, el decreto no se ha expedido, pero así no se entregue todavía, no sea oficial, a la gente le empieza a generar muchas dudas y muchas inquietudes. Sí, gracias. Nosotros en la Secretaría de Vivienda y Servicios Públicos estamos atendiendo normalmente, pero hemos abierto los canales para que la gente pueda comunicarse. Al teléfono fijo, 236-6696, y al correo de la Secretaría, que es svivienda, arroba guadalajara, guadalajara de Buga, guión al medio, valle.gob.co, para que allí las personas puedan plantear sus inquietudes y telefónicamente también las estamos resolviendo. Secretario, muy amable y eso es más pendiente de esta situación, porque genera inquietud y que con las medidas que se tomen se va a aliviar un poquito esta crisis que se está pasando y lo que seguramente se avecina. Sí, darle esa parte de tranquilidad a la ciudadanía, que el señor alcalde, Julián Rojas, pues nos ha dado la directriz de estar pendiente de toda la comunidad para atender todas sus inquietudes y requerimientos, y aquí estamos prestos para atenderlos. Secretario de Vivienda y Servicios Públicos, Jorge Humberto Valencia, deseamos respecto al agua, hemos invitado también al gerente de esta empresa, Oscar Jiménez Guzmán, en la ciudad de Buga, porque al pie de la letra ya se ha iniciado ese trabajo de reconexión, secretario. Hace ocho días, diez días, un sábado, que estábamos también al aire, nació algunas inquietudes de los televidentes y cibernautas frente a que no se estaba cumpliendo la reconexión y demás, y usted gentilmente nos contestó vía telefónica que ese proceso se estaba dando. ¿Cómo va, después de estos días de crisis que se está presentando, agua de Buga, precisamente, ¿cómo le ha aportado y qué le podemos decir a quienes nos están observando, escuchando, para que subsanen estas inquietudes? Muchas gracias, señor periodista. Aguas de Buga lleva 559 reinstalaciones en la ciudad en este momento. En este momento, con la Secretaría de Vivienda, estamos haciendo la verificación de todas estas reinstalaciones, cómo se encuentran, cuál es el avance, etcétera, y vamos a sacar un segundo informe. El primero es el que hace servicios generales, pero la verificación en conjunto, en apoyo, lo está haciendo la parte de Vivienda y la Secretaría del doctor Jorge Humberto Valencia. ¿Cómo está haciendo? Pues, casa a casa, punto a punto, hay muchos casos que están pendientes, hay unos casos de litigios jurídicos, que ahí pesa un poco ese pedazo, pero en general el grueso de los 36 mil usuarios, los 600, 700 que están pendientes, pues ya hemos avanzado bastante. Frente a este tema, gerente, ¿qué puede hacer la gente si tienen inquietudes? Ante la situación de que la gente no puede salir, ¿a dónde se pueden dirigir por si tienen inquietudes? Porque tal vez a alguna vivienda no le han colocado el servicio de agua en este caso. Mire, nosotros en la página de Aguas de Buga, en la página web, tenemos habilitado perfectamente una de peticiones que arreglamos, y por ahí se está direccionando absolutamente todo, no tienen necesidad de ir hasta allá arriba, ni venir a casa de generales cuando se trata de eso. También de allí se direccionan las reparaciones, arreglos que tengamos lugar, todo se está direccionando por allí, de manera que es una página muy importante. En este momento estamos acabando de hacer la distribución de la factura con las lecturas del mes de febrero, y estamos pagando, mucha gente está pagando para la APS, motivo por el cual está muy congestionado, muy congestionado. Me llaman insistentemente a mis amigos diciendo que no han podido hacer los pagos por ahí, y vamos a tener que tener un poquito de paciencia, porque tenemos demasiada gente entrando por allí. Secretario, precisamente en la entrega de los residuos que usted ha manifestado, tengo la queja de unos usuarios que les ha llegado el doble del cobro respecto al mes anterior. ¿Qué deben hacer ellos? ¿Esperar que pase la crisis? ¿Para hacer la observación en Servicios Generales de Aguas de Buga? ¿Qué deben hacer? ¿Cuál es la recomendación? El direccionamiento nacional no es muy claro, pero por ordenamiento, como nosotros ya teníamos unos lineamientos, entonces lo anterior, o sea, lo que se causó hasta el mes de febrero se tiene que cancelar, ¿cierto? Ya de aquí en adelante se va a fraccionar, y es lo que estamos planeando en este momento, con los 36 meses, y estamos además esperando que el gobierno nacional nos saque los decretos reglamentarios para poder nosotros pegarnos de eso, como se dice normalmente. Gerente, se ha suspendido el agua en algunas ocasiones en algunos barrios, debido a trabajo, a las reconexiones, ¿qué está pasando? Sí, sí, a ver, hay una cosa importante, y vuelvo y hago ese llamado en la comunidad, hay demasiados consumos, particularmente los tanques que se nos vacían a media mañana, son los del norte de la ciudad, lógicamente es donde más volumen poblacional tenemos, pero es donde más se están presentando los consumos, yo primero de todo llamo a eso, y segundo, se están presentando bajas presiones por eso, por el exceso de consumo de agua, llamar a que ahorremos todos, verifiquemos las llaves, los baños que estén botando, etc., poner las llaves de paso adecuadamente, y utilizar siempre, pero siempre, no es cuando avisemos que se va a ir el agua, sino siempre tengamos un tarrito, porque aquí el servicio de agua se quita temporalmente, unas horas, etc., a no ser que tengamos una fuerte calamidad en la zona montañosa que nos impida la purificación, pero aquí no es que se vaya días o semanas enteras como en otras poblaciones de Colombia, de manera que eso ocurre, hay unas bajas presiones, hay los daños normales que nos toca, hoy tenemos en el barrio El Albergue una reparación ahí frente a Postobón, y se nos va el servicio del agua en La Julia y en el albergue, únicamente, únicamente el resto de la ciudad tiene su servicio normal. Frente a ese tema entonces hay tranquilidad, porque los bugueños y usuarios, como usted manifiesta, de la empresa de aguas, en este caso aguas de buga, tienen el servicio sin ningún inconveniente. No, no tenemos ningún inconveniente, tenemos unas disposiciones del Estado que nos han regulado la entrada de la gente, la salida de la gente, empezando, por ejemplo, que todos los empleados que van a prestar el servicio en la calle, en los operativos, los que hacen la potabilización en la planta, la cristalina, los que están en la boca toma, todos los días tenemos que hacerle un registro, hacerle una toma de la temperatura en la mañana, al mediodía y en la tarde y enviarlo al ministerio, imagínense el trabajo en que estamos. Y el resto de gente que tenía cierta edad, o sea, todas las reglamentaciones que nos han ido dando, las hemos tenido que nosotros con mucho más vehemencia irla cumpliendo, porque es el agua de la ciudad, es la salud de todos los ciudadanos. Muy amable, gerente. A usted muchas gracias y nuevamente decirle a la comunidad que estamos a disposición, que estamos muy preparados, que estamos con todos los equipos, la gente, todos los turnos, está muy preparada la empresa para atender cualquier reclamación, cualquier daño, etc. Él es el gerente de agua de UGA, Oscar Jiménez Guzmán, quien nos entrega esa información frente a la reconexión y el servicio que se está prestando de agua en la ciudad señora y como lo manifiesta él, pues hasta ahora algunos inconvenientes por tema de reparación, de instalación de algunos tubos y demás, pero nada que no se pueda superar. Esta es la información que seguimos generando en la ciudad de UGA, no se retiren porque después de los siguientes mensajes regresamos con más Sense Noticias UGA.